Música Para conocer y ver un poquito las herramientas que tenemos en nuestros propios servicios a la hora de realizar una extracción de un compañero, pues tenemos desde las cámaras térmicas, los equipos de respiración, las cintas de rescate como la que vamos a ver, luego os explicaré un poquito más detalladamente las cintas de renovar, las cuerdas guías, si tenemos en nuestro servicio, pues lo tenemos, la haliga, maza, radial mecánica, abre puertas y hidráulico, también lo podemos utilizar para realizar cualquier tipo de apertura o de huecos que tengamos que entrar, escalera plegable, pues precisamente a lo mejor porque queremos subir hasta una primera planta, pues con ello podemos subir perfectamente, otra cosa es que ya tengamos que utilizar una corredera, pues bueno, pues también podemos utilizarla perfectamente. Un cortacables, luego veremos en la siguiente exposición, perdón, que nos podamos encontrar con una serie de peligros que sería necesario que lo tuviésemos, ya después de todo lo que llevamos en el chaquetón, ahora este tío de Alcorcón me dice que me meto un cortalambre, no, no es necesario, únicamente cuando nos vamos a encontrar con un tipo de situación o de incendio en la que creamos previsiblemente que podamos tener un tipo de riego, luego veremos, identificaremos qué tipo de peligros y accidentes han sucedido. Linterna y mangueras y surtidor, ¿mangueras y surtidor el por qué? Pues por meter una línea de agua en protección al compañero que está herido o es necesario rescatarle, porque las condiciones en el interior sabemos perfectamente que cambian muy rápidamente, pues necesitamos también meterle una línea de agua. ¿Como medios de fortuna para sacarle lo antes posible? Pues bueno, pues tenemos desde el tablero espinal, una cuerda de amarre que puede ayudar al tablero espinal para arrastre y elevación del compañero, escalera de ganchos, lona de evacuación la que tenéis aquí a la derecha, no sé si en algún vuestro servicio lo tenéis, camilla nido, incluso hasta bicheros. No he puesto la FASBOAR, el tablero de evacuación rápida, porque luego he querido que sea un poquito más, que tenga más protagonismo. Las cintas renovar, bueno, tiene su certificación a nivel europeo, aparte de ellos que cumplen con la francesa, pero tiene su certificación europea. Tensión máxima de utilización, 250 kilos. Aún así, la hebilla que veis aquí, esta negra, soporta una máxima detracción hasta a partir de unos 500 kilos. ¿De acuerdo? La longitud que tiene es de unos 65, resistente al calor, no al fuego, lo dejo bien claro. Y en cuanto a los usos, pues limita el esfuerzo a sostener la lanza, que no la podemos poner de bandolera, enganchándolo a esta villa negra. Luego haremos la demostración más, mucho mejor. Amarre rápido de una escalera. También lo haremos la demostración abajo. El transporte de material. Podemos transportar dos botellas de aire. Incendio que tenemos y tenemos que montar un punto de cambio de botellas. Y a lo mejor tengo que andar 20 metros. En vez de ir cargando con dos botellas, hago precisamente un alondrado en la zona del asa, otro alondrado en la zona del mosquetón, y puedo llevar, enganchado a la parte trasera de mi equipo de respiración, puedo colgar dos botellas. Y las manos las tengo libres. Uso como tensado de seguridad de la escalera, lo mismo, podemos saltar una escalera a una barandilla, en la parte superior, y no hay ningún tipo de problema. Y mucha precaución a la exposición a medios agresivos, bordes, afilados, temperaturas extremas, etc. Sus usos, pues vais a ver que para el arrastre del compañero, lo bueno de esta técnica es que va a liberar la grifería en su parte baja, y así en caso de que tengamos que subir escaleras, no va a dar ningún tipo de golpe. También, como hemos dicho, vamos a amarrar mangajes como escaleras, para el transporte de motosierra, cuando hemos tenido que subir la motosierra a mano a la cesta o a la autoescala, pues esto es mucho mejor. Y encima tenemos las manos libres y no tenemos ningún tipo de problema. Amarrado, podemos agarrar al mangaje, lo bueno es que todo el peso no lo va a soportar en la zona de brazos, ni tiene que estar tensando demasiado, ya toda la tracción lo está realizando con la cuerda y el propio cuerpo. Y como medio de fortuna, lo que anteriormente os he dicho. ¿El tablero rápido? Bueno, esta es la novedad que ha introducido Curran en Europa, pero esto viene de Estados Unidos. Lo habréis visto en un montón de vídeos, en multitud de maniobras que realizan los compañeros en Estados Unidos, y es un material específico para RID. Luego más adelante os explicaré, porque no me quiero saltar ni pisarme la presentación siguiente. ¿Características de este tablero? Pues bueno, pues un material es de polietileno de alta densidad, tiene una cuerda de 8 metros, el cordino son de 7 milímetros y medio, y lleva unos nudos cada 40 centímetros, para poder traccionar a la hora de poder subir escalones, o bajarlos que los vamos frenando. ¿Funciones? Pues tanto para precisamente el tablero este, lo vamos a utilizar a una distancia medio larga, en la cual tengamos que solventar diferentes tipos de niveles con escaleras. Esto es ideal. Lo veis que lo mismo que es para subir escaleras, podemos evacuar, pues hay dos tipos, o bien cabeza abajo, o con los pies hacia abajo primero. De esta manera que veis, aparte el rescatador va teniendo controlado, y va frenando mínimamente el tablero, porque ya hay otro compañero que con la cuerda le va frenando el tensado, le va frenando la velocidad del tablero, pero a su vez tiene un control de la cabeza del compañero. Y esta bolsa, que no hemos traído porque estamos en proceso para traerla, pues es una bolsa en la cual podemos meter un equipo de respiración, lo que sí hay que hablar con el fabricante, para que nos pongan unos latiguillos bastante más largos, y es para conectarlo al compañero que tenemos empaquetado, para suministrarle más aire. ¿El por qué? Porque si lo tenemos en la fast board, y el recorrido que vamos a tener es largo, y este compañero que estamos evacuando tiene 90 bares de aire, es previsible que cuando saquemos no tenga aire. Con esto lo solventamos. Aparte de que esa bolsa lleva múltiples bolsillos para meter el cortacables, para meterla a renovar, unas cuñas, y las balizas, que como os he comentado anteriormente, las verdes son para marcar la zona de entrada y salida a la zona de incendio, y las rojas para ir marcando diferentes puntos que puedan ser peligrosos para el bombero, y que podamos tener algún tipo de accidente. Y también marcamos la zona de incendio. Ya metiéndonos un poquito de lleno y conociendo, y que seguro conocéis lo que son los equipos RIT, y a lo que nos podemos parecer en algo y lo que no, es lo que sí, pues bueno, son grupos de bomberos con una misión de buscar, rescatar a compañeros perdidos, atrapados, en zonas o inconscientes en zonas inmediatamente peligrosas para la vida de salud. Y los progresivos, precisamente, serían los que tienen esa formación y están colaborando en el aporte de mangajes, realizan un 360 de evaluación, controlan el tipo de humo, aperturas de puertas, si tienen que realizar algún tipo de apertura, ¿de acuerdo? Entonces, han ido directamente solucionando un poquito el problema y la carencia cuando unos tienen demasiado y otros no tienen, lo han solucionado con la formación. ¿Qué ocurre en Europa? Pues que los compañeros belgas y franceses, directamente, han ido a la formación específica de su provincia de rescate. Poco a poco, ellos lo van implantando, incluso en sus procedimientos de trabajo y protocolos, pero lo importante es que ya están dando pasos hacia adelante y lo necesario, incluso para nosotros a nivel nacional, también sería muy aprovechoso y necesario. Ya con el procedimiento implantado, pues los compañeros realizan búsqueda y localización de la posible víctima, evaluación y atención del bombero, muy importante. Aquí es una evaluación súper rápida, en la cual va a estar, se va a realizar primero la conciencia, la respiración, la respiración de qué manera, comprobando, pulsando el pulmo automático, si las dos insuflaciones largas que le vamos a realizar, puede remontar y respira un poco, ¿de acuerdo? Y se puede comprobar rápidamente si tiene alguna fuga que no lo puede decir. Aparte, la autonomía del equipo de respiración, ya no vamos a hacer una idea, si estamos en un recorrido largo y tiene pocos bares, la necesidad de traerlo a otro equipo, cambiarle de botella inmediatamente con otro equipo y ponérselo encima, para sacarle rápidamente. Que la radio de ese compañero funcione, a lo mejor no funciona, Weintraub y con la radio apagada, también otro problema. Y para finalizar, que funcione su alarma del bodyguard. Evaluación y tratamiento de la escena, pues sobre todo, tratamiento de la escena es el equipo que va a entrar a rescatar, aportar una línea de agua para proteger a este compañero, que en pocos minutos todas las condiciones del interior van a cambiar. ¿Problemas que nos vamos a encontrar? Pues bueno, pues que nos va a haber un... Vamos a buscar o a localizar a un bombero perdido, desorientado. Bombero sin aire por problemas en el equipo de respiración. No es la primera y última vez que ha entrado un compañero y la patilla de sujeción de la máscara al casco, no se la han revisado, que precisamente hay que hacer mucho hincapié con el check-in antes de entrar, se mete para adentro, se le escapa y la primera bocanada, capup, para abajo. También podemos tener problemas de que tenemos fugas de aire continuamente, nuestro equipo no funciona bien, nos tenemos que salir rápidamente y nos podemos encontrar que un compañero ha seguido trabajando, se ha encabezonado y se ha quedado sin aire. Bombero desfallecido por agotamiento y precisamente puede ser por agotamiento por intentar sacar a otro compañero, ha caído él. Ya no tenemos un problema, tenemos dos y bastante gordo. Colasso estructural con o sin atrapamiento. Lesionado por el fuego, caída a través de huecos en condiciones de nula visibilidad, luego vamos a dar la siguiente paso, vamos a ver la identificación de los accidentes que ha pasado a nivel nacional e internacional. Emergencia por parada cardiorrespiratoria, esto es una cosa que luego la maniobra la vamos a hacer, vamos a hacer una demostración, es súper rápida la extracción y quitarle el equipo en menos de 30 segundos tenemos al compañero con todo el equipo casi prácticamente de cintura para arriba le hemos quitado todo. bombero enredado por cables de falsos techos, un indicativo que precisamente habitualmente nos lo vamos a ir encontrando cada vez más, en garaje lo podemos tener perfectamente, en una cafetería lo podemos tener, hace poco en un incendio en el que estuve que era de un chalé en una sauna había bastantes cables que estaban pandeados, lo mismo. y la famosa llamada de emergencia dependiendo de cada servicio lo tendréis como Mayday, emergencia, emergencia y otros no tendréis nada y tendréis que decir auxilio venir a recogerme. Ya metiéndonos de lleno identificando los accidentes a los cuales nos podemos encontrar os voy a mostrar diferentes accidentes a nivel internacional y a nivel nacional no voy a entrar en valoración si lo han hecho mal si me parece mal lo que le ha pasado a este compañero sino identificar el accidente. ¿De acuerdo? No quiero valorar nada porque como hay un dicho muy bien claro que para torear en una plaza de toros tienes que estar en ello si no estás en la plaza de toros toreando hay que callarse. Bien, nos podemos encontrar con desorientación con pérdida de referencias pues bueno pues en Fenicell del 2001 en este incendio de un supermercado empezó como una tontería de un incendio al fondo del almacén pero como conocemos bastante bien a los americanos que les gusta romper cristales y empezar a abrir precisamente para sacar ese humo y ganarle visibilidad tuvieron el gran problema de que se le propagó muy rápidamente y se le metió por todo lo que es el supermercado. Mientras tanto había diferentes equipos con líneas de agua que estaban entrando para realizar la extinción. Cuando vieron que todo eso se les venía encima empezaron a emitir Maydays. Pues bueno pues imaginaos cuatro equipos de extinción metidos dentro todos pidiendo Maydays porque se están quemando. Entraron sacaron a tres de ellos menos uno que estaban todavía desorientados hasta que los localizaron. Cuando lo estaban sacando uno de esos bomberos no sé por las circunstancias que sería vuelvo a decir se desorientó y cambió de dirección y se volvió a meter para adentro. Ese bombero falleció y los equipos de RIT tardaron casi más de una hora en poder sacarle. Circunstancia del porqué primero ese bombero sin equipo pesaba más de 120 kilos. Luego hablaremos del tema de la parada cardiorrespiratoria y el porqué se produce. Aparte de todo ello los diferentes equipos iban saliendo agotados porque traccionado a ese compañero con todo el equipo nos vamos a 150 kilos y a su vez uno de esos compañeros entró en parada cardiorrespiratoria por el agotamiento y sobre todo del esfuerzo que tuvieron que realizar para sacar este compañero. Otro accidente por pedido de referencia los compañeros que estuvieron en el Winsor el primer equipo que estuvo arriba cuando se les cayó el falso techo a uno de ellos precisamente el tema de las máscaras empezó a desorientarse. Atrapamiento por cableado descolgado esto nos lo vamos a ir encontrando en diferentes tipos de infraestructuras cada vez más sobre todo por cómo construyen. En Londres fallecieron tres compañeros en un incendio que quedaron en el pasillo de entrada a la zona de vivienda se quedaron descolgados varios cables y que se quedaron enredados. Por eso la situación de evaluar cuando vamos de tener un simple alicate nos puede ayudar bastante y nos puede salvar de algún tipo de apuro. Yo estoy enredado yo voy con Antonio y empiezo a notar un tipo de tensión parado Antonio que tengo un problema no puedo avanzar lo solucionamos pero precisamente lo que les ocurrió a estos compañeros. Paradas cardiorrespiratorias a nivel nacional pues un sargento de Madrid un compañero pues sufrió precisamente un infarto trabajando en las labores de extinción de incendios en Puente Vallecas pues bueno gracias a Dios salió adelante el compañero de Béjar pues ya conocemos lo que le sucedió falleció. Caídas a distinto nivel pues en el municipio Toledano de Vargas en un incendio de un edificio abandonado pues un compañero cayó desde una altura de 6 metros y otros 3 pues estuvieron intoxicados por inhalación de humos. Caídas por objetos por desplome o derrumbamiento pues el compañero de Palma de Mallorca aparte de que estuvieron entrando varias veces el techo colasó y en Madrid pues cuando entró el primer equipo pues parte del techo también les colasó uno se desorientó el otro que le quitó la máscara precisamente tragó bastante todos los gases del incendio y le rápidamente le pudieron evacuar. También comentar que no lo no lo he no lo he no he puesto en la presentación y alguna vez lo habéis reconocido descargas eléctricas pues hay un ejemplo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga el del 2016 en un incendio en una nave industrial que estuvieron los compañeros estuvieron realizando la extinción y uno de los compañeros sufrió una descarga eléctrica ¿el por qué? por lo que se vio y dijeron de que habían cortado la luz pero por los vagini que tenía otro tipo de enganche a otro lado y eso no estaba controlado y le dio. Ya metiéndonos de lleno y hemos identificado los tipos de accidentes nos vamos directamente a las técnicas de supervivencia pues bueno pues decir que corresponde a un conjunto de nociones comportamientos y técnicas para evitar el peligro y escapar de una situación peligrosa inminente o sobrevivir mientras espera ayuda y si espera ayuda ya tengo que empezar a realizar una serie de preguntas y que pueden ser ¿estoy herido? ¿estoy en contacto con mi vino mío? ya puede ser hablado o estoy tocándole si estoy desorientado ¿estoy en contacto con una línea de vida? puede ser una línea de vida primaria que puede ser la línea de agua o una secundaria que puede ser la cuerda guía y sobre todo ¿mi emisora funciona para poder emitir un midday o una emergencia? pues bueno pues ya empezamos ahí con los primeros los primeros problemas y lo primero que tenemos que ir identificando rápidamente en caso de quedar enredado tendremos que detenernos si tensamos y no avanzamos tendremos que retroceder identificar cuál es el problema ¿de qué manera? si puedo si tengo más flexibilidad yo tengo poca flexibilidad ¿de acuerdo? pues identificar si estoy enredado con un cable y si no directamente suelto mi cinta lumbar me suelto las sombreras y me quito mi equipo de respiración y me pongo a quitarme el cable me lo vuelvo a colocar y tirando millas y aconsejable pues el uso de herramientas de un cortacable ¿qué es lo que tiene de la forma de hacer? este tipo de técnicas prácticamente muy poco lo vamos a ver en caso de que tengamos que realizar lo que sería un butrón los americanos les gusta mucho la parafernalia meto primero el equipo luego meto un brazo luego meto otro y salgo hacia atrás pero es súper simple de quitarnos el helera pasamos primero el equipo y luego nos metemos nosotros incluso habréis visto alguna maniobra no sé de qué país de un bombero que entre medias de la escala corredera se mete y hace toda esa historia bueno yo tengo un compañero en mi parque que eso no entra ni con barra de uña no va a entrar ni por ese sitio evacuación por huecos de ventana pues bueno pues este sistema lo habréis visto en un montón de vídeos saliendo por la parte inferior de la ventana agarrando con uno de las manos dos o tres escalones y apoyamos el siguiente y rotamos todo con todo el equipo cuidado y sobre todo muy agresivo para las vértebras para las lumbares es bastante agresivo los compañeros de Madrid tienen el sistema de evacuación rápido el ESO de PELF lo conoceréis bueno sabéis que ese sistema de evacuación rápida lo diseñaron los compañeros de Nueva York a raíz de un incendio que murieron dos compañeros y cuatro fueron gravemente heridos en un incendio de una bueno en un incendio de una tercera planta pero como conocemos muy bien que ellos se encargan de abrir huecos y ventilar todo eso saltó el incendio a la cuarta planta y le fue encerrando a los compañeros llegó un momento de que ya no tenían salida por ningún lado o incluso o se tiraban por la ventana o se quemaban porque las escaleras que tienen ellos no llegaban al sitio para poder evacuarlos a ellos y la escalera de emergencia que conocemos que tienen ellos en Nueva York estaba lejos y no podían llegar bien eso fue el 23 de enero del 2005 ya conociendo un poquito las técnicas y me veo en la tesitura de que tengo el problema de que no puedo salir perdón tengo que emitir una alarma un aviso ya puede ser Mayday puede ser una emergencia y aquí vamos a hablar un poquito de los motivos el por qué te voy a realizar este tipo de misión de auxilio sobre todo que tiene que emitirse cuando el bombero está en peligro o bajo cualquier circunstancia que pueda ser mortal o perjudicial para este bombero bien porque está atrapado o tiene una lesión grave el compañero de equipo está gravemente herido incluso está inconsciente y no responde encuentra un compañero que está perdido atrapado inconsciente o herido cuando entra en reserva su equipo de respiración y no encuentra la salida luego hablaremos de otro tipo de técnicas para controlar esa respiración cuando el bombero está en zona de nula visibilidad y no encuentra la manguera como línea de vida y cuando la ruta de escape no es accesible debido al incendio que nos está dando en la oreja o en caso de colasso y no se encuentra una ruta alternativa de escape también cuando se sufre una caída a distinto nivel ya sea hueco de ascensor por escaleras y muy importante la regla de los 30 segundos la conocéis si en 30 segundos no soy capaz de solucionar el problema tengo que emitir una señal eso teóricamente es muy bonito pero nos conocemos todos se me va 30 se me va 40 se me va un minuto se me va un minuto y medio y estamos consumiendo aire que ese aire lo vamos a necesitar en caso de que nos tengan que sacar ya sea como dicen en los manuales por orgullo o porque no quiero que me vengan a sacar porque eso me me va a dar vergüenza pero es que tenemos que ser muy sistemáticos y luego lo veremos con las técnicas en cuanto a las composiciones de los mensajes de socorro cuando yo he emitido el Mayday y la emergencia tengo que dar una serie de pautas de donde estoy como pasa con el sistema lunar de los compañeros norteamericanos que hablan de la localización unidad vehículo nombre asignación al vehículo que está y el recurso que dispone los compañeros franceses han hecho una variante que es la misma yo la veo que es más fácil que se te quede todavía más la cabeza que es nombre equipo localización aire y el recurso que disponemos y digo recursos que disponemos que puede ser desde una manguera para la extinción para protegernos puede ser nuestra alarma del bodyguard puede ser una linterna de las que tenemos en el chaquetón que la ponemos en modo parpadeante incluso si tenemos una herramienta bien sea una halligan vamos dando golpes para que nos sepan donde estamos por el sonido nos puedan localizar ya nos metemos que cuando ya estamos en el problema y hemos emitido este tipo de señal y ya sabemos que viene hacia nosotros tenemos que hacer unas técnicas de control de aire bien pues existen diferentes tipos de técnicas esta es la francesa la spa cómo voy a saber emitir un sonido cómo voy a poder que me puedan localizar qué posición voy a adaptar puede ser o bien de forma perpendicular pegado a la pared puede estar tumbado para economizar y muy importante limitar el consumo de aire ¿qué técnicas tenemos? pues bueno pues saltar la respiración es decir hacemos una inspiración profunda realizamos una acnea hasta el final hasta lo máximo y empezamos a soltar el aire de forma lenta y otra vez realizamos otra acnea y empezamos de nuevo el ciclo el método de los 2 y 4 segundos 2 segundos de inspiración y 4 segundos de exhalación intervalos respiratorios estos intervalos son de 5 segundos 5 segundos de inspiración 5 de acnea 5 suelto el aire y 5 vuelvo a realizar la acnea el método Rayleigh realizo una inspiración muy muy profunda y empezamos a ir soltando el aire con sonido bueno y luego el último el de abrir y cerrar botella no es necesario que la tengamos que tener el manual del grifo de la botella aquí atrás nos podemos soltar el equipo nos lo ponemos aquí al lado y vamos abriendo otro método control del pulmo automático mucho mejor no tenemos que estar abriendo y cerrando y dejar claro que este tipo de técnicas son de de yoga ya nos metemos de lleno con las técnicas de extracción aquí comentar y dejarlo muy claro tenemos que ser muy metódicos y trabajar este tipo de técnicas en el parque pero empezando con visión total trabajando despacito para que poquito a poco irle cogiendo velocidad cuando ya le hemos cogido velocidad que seamos muy mecánicos es cuando empezamos a ponernos porque como somos competitivos y nos gusta competir pues ahora te voy a tapar los ojos y mañana la siguiente maniobra vamos a poner un poquito de humo a ver cómo funciona y al final siendo tan mecánico lo vamos a solventar muy rápido bueno esta técnica la conocimos el de arrastre del compañero en la zona de hombreras vale si dejar un detallito para que nos lo llevemos en el bolsillo realizarle el arnés soltar la cinta lumbar y pasársela entre las piernas tensamos y lo bueno que al realizar este tipo de maniobra cuando tiramos del compañero si él la cinta lumbar la tuviese en esta parte de aquí arriba al tensar y al tirar se nos sube la cinta lumbar hacia arriba tiramos mucho más y el esfuerzo es mucho mayor lo bueno que con esta técnica como estamos realizando el arnés la botella la grifería la levanto que para mí es súper importante porque dependiendo dependiendo de cómo lo lleve si la deado hacia un lado o hacia otro voy a seguir abriendo la botella que va a llegar hasta el tope el límite o se la voy a empezar a cerrar cuando estamos en una situación que estamos arrastrando al compañero no somos conscientes si estamos abriendo o cerrando vamos a ser conscientes cuando el otro empiece a tirar y empecemos a notar que la chicharra del bodyguard nos está diciendo que se ha quedado sin aire y también la otra técnica que vamos a ver aquí en la jornada que es con la cinta renovar vais a ver que vamos a elevar mucho más al compañero vamos a elevar la grifería la vamos a dejar muy libre a la hora del arrastre en horizontal es ideal y en las escaleras mucho mejor condiciones a las que me puedo encontrar cuando ya la temperatura ya nos está pegando y está el compañero en la zona caliente pues bueno tenemos dos técnicas una del arrastre en la zona de hombreras y otra con la cinta de rescate que tenemos aquí hoy que podemos utilizar cualquier tipo de las técnicas ventajas y desventajas pues bueno decir que con la cinta nos vamos a posicionar un poquito más lejos al echar todo el cuerpo hacia atrás y traccionando vamos a avanzar mucho más rápido que si lo hacemos directamente bien agachados y tirando el compañero las tracciones son mucho más cortas que haciéndolas de esta manera otra pega que os puedo poner sobre todo hablando de ergonomía que el compañero a la hora de la espalda y las cervicales está sufriendo el triple a la hora de realizar ese tipo de tracciones está sufriendo mucho más las cervicales del compañero cuando estamos en caliente y trabajando no nos duele nada pero cuando terminemos cuidadito medios de fortuna pues viene una herramienta de bombero bien con una herramienta de bombero o bien traccionando con una haligan en la zona de hombreras y lo podemos hacer con las cintas de rescate anillándolas en cada parte de la hombrera y traccionando del compañero todo vuelvo a decir que si estamos en zona caliente tenemos que estar agachados en lo que vamos a realizar hoy vamos a intentar que dependiendo de que escenario estéis que os agachéis y que trabajéis un poquito y que notéis esa atracción cuando estoy agachado que no es de la misma manera cuando estoy de pie que es de lógica esta que es muy bonita pues lo bueno es que mientras que el compañero está traccionando va repartiendo las cargas a la hora de empujar lo mismo que el compañero va traccionando esté únicamente con las piernas puestas en la zona de hombros va empujándole hacia adelante y se va repartiendo mucho mejor las cargas en movimientos horizontales con la fast board pues vamos a evacuar mucho más rápido al compañero el deslizamiento es muy bueno como veis aquí tiene el aporte de la bolsa del repack que ya directamente ellos lo que han realizado es han cogido el latiguillo del segundo del pulmo automático lo han pasado por aquí por este lateral y lo han conectado a un latiguillo bastante más largo que va a la botella y lo han conectado luego hay una trifurcación que por ejemplo los compañeros para al menos que lo sepáis si os movéis mucho en ver documentación de los compañeros franceses que incluso tiene una trifurcación que la pueden conectar los propios rescatadores para al menos en caso de que les vaya quedando menos aire se acoplan a la botella del compañero ya hablamos empezamos a subir escaleras y a tirar del compañero bueno tenemos dos maniobras que siempre hemos hecho esta hasta hoy a día de hoy pero siempre hemos realizado esta y que ha ocurrido que a medio tramo de escalera hemos petado hemos petado porque tirar del compañero tirar de las sombreras dando golpes continuamente en la grifería al escalón como lo sabemos y y que luego el propio compañero que se te queda ya por hacer un poquito putear pues encima te hace para que engancharse con la bota pues bueno pues nos vamos a encontrar en una así diferentes cantidad de obstáculos reaccionando con el compañero que nos la vemos bastante canutas llega un momento de que a medio recorrido hemos cascado aquí tenemos la ventaja pues bueno primero que la cinta pasa por detrás entre medias de la botella y la espaldera parte de la carga que vamos a soportar y levantar se va al equipo de respiración que lo va a soportar y todo el peso se nos va a venir a las caderas podemos tener la espalda recta las manos las tenemos libres como veis en la foto el bombero se está apoyando en la zona de pared para traccionar hacia arriba y puede funcionar perfectamente y va subiendo lo importante es que tenemos las manos libres de la otra manera no tiene las manos libres cualquier tipo de tracción si te desequilibras porque ya estás agotado y te vas con el compañero para abajo en desplazamientos descendentes con un solo bombero hay dos tipos lo mismo que hemos visto en subida de forma manual el propio compañero aquí veis en la foto que un poquito más y se puede precipitar hacia abajo hay que tener mucho cuidado porque en la bajada ya por la propia gravedad el compañero va a deslizar solamente lo que sí hay que tener muy presente es tensar la cincha es que voy a ser muy repetitivo porque es que yo ya lo tengo mecanizado entonces tensamos bien las sombreras y hay que elevarle bien hacia arriba se puede solventar un poquito mejor con las cintas porque le elevas un poco pero aún así es necesario que lo tengamos que elevar un poco con las sombreras detalles de uno y de otro que al no poder tener una cinta y no poder frenarle bien al no tenerle bien frenado y sobre todo como veis que tiene casi un escalón y medio de distancia como coja carrerilla por gravedad ese bombero se va para abajo porque todo el agarre lo tiene sobre el compañero y el peso si se le viene hacia él no es capaz de agarrarse se puede precipitar y se puede caer con esto se solventa le ponemos la cinta le elevamos un poquito precisamente la hombrera derecha para intentar liberar la grifería que no de golpe en los escalones ahora os comento un detallito para que lo tengáis y sobre todo una de las manos puedo estar agarrándome o bien a la pared o bien a la barandilla el detallito que dependiendo como tenga el bombero si lo tengo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha si lo tengo un poquito hacia la izquierda como lo veis en la foto si va a dar algún golpe en la grifería va a estar siguiendo abriéndola por el giro que tiene si yo le giro un poquito hacia la derecha le voy a cerrar la botella ¿vale? detallito bueno que os lo podéis llevar porque parece que no lo tenemos no nos damos cuenta pero luego cuando empieza el otro que me quedo sin aire o empiezo a pitar de que nos hemos quedado sin aire ya la hemos liado desplazamientos ascendentes y descendentes con dos bomberos uno va agarrando o bien de las sombreras o pasando la cinta como habéis visto con la RinoVar pasándosela por la zona de sombreras y el otro puede agarrarle la zona de las rodillas y lo va llevando como un asa o bien directamente las rodillas al hombro es un poquito más de tenemos que estar muy coordinados mucho cuidado con la espalda sobre todo este bombero y repartimos mejor las cargas a la hora de subir se sube mucho más rápido todavía este detalle le bajamos de forma descendente pues igual vuelvo a decir le hacemos el arnés con la cinta lumbar entre las piernas tensamos bien las correas de las sombreras y cada bombero en cada lado siempre que sea una escalera que nos permita ir dos bomberos podremos tirar un poquito del equipo de respiración hacia arriba de las sombreras y el propio compañero que estamos bajando por gravedad él va bajando pero lo importante es que la botella la liberamos de posibles golpes aquí ya empezó vamos a ver el sentido ascendente de la tabla de la FABOAR lo bueno de esta tabla y lo vais a ver en la rellana de escalera de aquí es que siendo tan reducida y aún así cogemos a la víctima y le doblamos las rodillas vamos a reducir más lo que es el ángulo de giro para poder subir y bajar en cualquier tipo de escaleras nos podemos encontrar en los incendios cualquier tipo de estructura en la que hemos trabajado hemos encontrado con pasillos bastante y rellona escalera estrecho pues bueno pues en los giros nos lo puede solventar esta en caso de que tengamos que bajar incluso hasta una persona como veis aquí nos va a reducir bastante más el ángulo de giro en sentido descendente pues bueno antes me he adelantado en la anterior exposición cabeza primero cabeza hacia abajo agarrando con una mano el tablero y con otra directamente cogiendo la cabeza del compañero y el compañero que está arriba con la cuerda de 8 metros le va dando cuerda y lo va frenando poquito a poco y lo van bajando otro pues que puedan defenderle directamente desde primero con los pies ¿de acuerdo? y lo mismo que le descienden le pueden subir perfectamente como medio de fortuna esta maniobra la conoceréis perfectamente siempre cuando ha habido un bombero caído en intervención en memoria de este compañero siempre se ha puesto el nombre de la ciudad y le han hecho en reconocimiento a ese compañero sobre todo por lo que le sucedió y ese compañero precisamente en Estados Unidos falleció porque cayó en una planta inferior en un hueco y se la vieron canuctas para poder sacarle ¿qué medio utilizaron? pues con un mangaje bueno este es de 38 podemos hacerlo con de 25 perfectamente e incluso de 45 45 va a ser más molesto porque lo que se va a hacer es meter el mangaje entre la parte baja de la espaldera ¿de acuerdo? a la hora de tensar se va a a subir un poquito ese mangaje hacia la zona de cosis y lo que vamos a realizar es que luego luego lo veremos abajo sobre todo el sistema de de este cierre que lo que hay es a cerrarle el anillo lo enganchamos a este sistema y tensamos entonces cerramos el mangaje así evitamos que el compañero se pueda ir hacia un lado o hacia atrás o hacia adelante y se pueda caer ¿bien? ya nos metemos cuando ya hemos realizado todo este tipo de rescates de intervenciones y nos encontramos con el problema de que nuestro compañero nuestro binomio está en parada cardiorespiratoria y tenemos que intentar dentro de lo que aparte de que le hemos sacado muy rápido con nuestros materiales tenemos que al menos tener un conocimiento de las técnicas habréis visto en vídeos que ha habido algún compañero que se han puesto cuatro o cinco compañeros a quitarle el equipo y todo en medio pegando gritos y una descoordinación o bueno pues eso precisamente vamos a intentar unificarlo un poquito y que sea más con tres cuatro bomberos podamos realizarlo más tranquilamente porque son menos de 30 segundos lo que se le quita al equipo para identificar pues bueno pues un poquito las enfermedades cardiovasculares y según la ley de prevención de riesgos laborales pues nos dice que el daño derivado del trabajo además de ser objeto de prevención cuando se produce resulta un indicador necesario que debe incorporarse en la identificación y evaluación de los riesgos laborales incluso realizar una investigación sobre las causas en Estados Unidos ellos todo va por normativa en FPA y una de las normativas en FPA es enfermedades cardiovasculares de los bomberos tenéis un montón de información un montón de estadísticas de la mayoría casi el 80% y nos habla que los bomberos norteamericanos son obesos con un alto índice de riesgo de padecer este tipo de enfermedades y sobre todo que el alto porcentaje que tienen de fallecimientos pos intervención después de la intervención cuando llegan al parque le da el yuyu bueno para identificar un poquito los aspectos de la actividad nuestra en bomberos a nivel global nos exponemos a una exposición en monóxido de carbono a hidrocarburos aromáticos policíclicos a la exposición a plomo camio y diversos disolventes orgánicos que incrementan la presión sanguínea lo que puede afectar indirectamente al corazón también la exposición al estrés en los bomberos que supone influencia para la enfermedad cardíaca también el ruido como estresor físico se ha demostrado que puede inducir efectos medibles biológicos y psicológicos incrementando la enfermedad coronaria también la exposición a altas temperaturas nos va a afectar en la presión arterial nuestra y ya directamente en la RCP en cuanto a los objetivos es identificar al compañero en el momento de que no está inconsciente notamos que le hemos hecho hemos pulsado dos veces el pulmo automático del equipo y no hemos notado de que haya respirado sí o sí para nosotros es parada a lo mejor está respirando poco pero le tenemos que sacar inmediatamente esa es la sistemática que tienen los compañeros allí en Estados Unidos en Francia también lo tienen metodógicamente y estructurado lo tienen de esa manera y yo creo que bueno iniciamos la RCP y vamos retirando el equipo y el equipo de respiración casco verdugo máscara directamente sin parar de realizar compresiones mientras que hemos realizado hemos tirado de ese compañero y ya le hemos quitado toda la parte de arriba seguimos machacando seguimos realizando las compresiones hasta que nos pueda venir un compañero si tenemos desfibrilador en nuestro servicio y si están los sanitarios en ese momento y si no están seguimos machacando ya para terminar dejo ahí un poquito la reflexión para cada uno yo lo tengo muy claro si para mí el progreso del futuro son técnicas de extinción ventilación ablandado etcétera no le demos la espalda a nuestra seguridad y precisamente podamos seguir y aprender las técnicas de supervisión de rescate y no le demos la espalda a nuestra actitud preventiva ¿de acuerdo? de ref stacks y no le demos de cevdalas de lo in Gracias.